¡Suscríbete al canal! 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 de diagonal cabezazo y venían llegaron a marcar la pelota que de ahí tiro va desviado dice hasta aquí capri se finí y apenas de señores y penales complicado vamos a ver me mochoa es un tipo largo es un tipo buen atajador de penales terminó bien costa rica al final es que ver es que ver es que menos ya pinto el árbitro aquí está jiménez la adivinó el mundo del 2014 prepara apunta fire borges la clavó bien a la derecha ocho se acción en este escenario aquí está chapito de manera perfecta la copa la cobró estupendo la metió ahí y silva aquí está el piojo alvarado le pica con el de méxico nervioso el árbitro ya pitó gallardo la clave a la izquierda buen cobro de ese otro pita héctor moreno en el cobro con tranquilidad del infinito que voy a volar ahí empieza a bailotear calvo la cobra y al centro se ven salcedo aguarda salcedo en el tiro saca la lengua gestos de nerviosismo prepara me mo, me mo, me mo, apareció el guantelete del infinito se tira a la derecha me mo, lo detiene decíamos te quien te puede Presenta no, me mo, te pedo acero 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 Gracias.